Ciudad de la Music Ya no entiendo Ya no entiendo por qué Ese mundo tan cruel La vida es una incógnita sin resolver Hay que ver y ser sincero El hombre es coca, es justitiritero No entiendo a un tipo que siempre está mintiendo Y a la población con mentiras envolviendo Que con promesas sin cumplir en el fango nos está hundiendo No es un juego, abre el nudo Imposible cambiar la realidad del mundo No a la educación, la prostitución, la drogadición Llave, la clave es el rap Sinónimo de la verdad, tener fe, voluntad Una visión, creo que es la única salida A una solución, a una solución Street in the ghetto Ciudad de la Music Street in the ghetto Ya no entiendo Ya no entiendo por qué Ese mundo tan cruel Ya no entiendo Ya no entiendo por qué Ese mundo tan cruel Es que no entiendo la vida y sus tantas injusticias No entiendo por qué en los diarios solo hay malas noticias Esas cosas no me gustan, no quiero vivirlas más Quisiera salir volando y escaparme de la paz Llegar hasta los cielos y rapear con Sebastián Bajarlo hasta la tierra y en tarima entonar Que la letra de este tema transforme la realidad Que mi gente inocente cosas de otro no tenga que pagar Son cosas paradójicas que no tienen lógica En vez de evolucionar la situación cada vez es más crítica Situaciones que no entiendo y me dejan duda Como que los americanos subieron a la luna Esto se hace Esto se hace DTCM Dando clases gratis Ya no entiendo Ya no entiendo por qué Ese mundo tan cruel Ya no entiendo Ya no entiendo Ya no entiendo por qué Ya no entiendo por qué Ese mundo tan cruel Ese mundo tan cruel Ya no entiendo por qué Aquí están los que evolucionaron este movimiento En mi barrio En mi barrio En mi ghetto En mi ghetto Belén Rincón Esto sale desde la esquina Street In the ghetto Michael Emsi Tiago Vásquez Directamente de Ciudadela Music Los people underground Te lo evenite Toma, toma, toma Toma, toma 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 Shit Shit Tu non sabe de esto Ciudadela Music Bla 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 FITOP HOP Underground Stream The ghetto ¡Gracias!